Otra vez tuvimos una fecha doble en la Fórmula E, pero este fin de semana fue totalmente distinto porque corrieron en un autódromo permanente. El circuit Ricardo Tormo de Valencia fue el protagonista de Liprix de esa ciudad con una competencia super caótica y otra un poco más tranquila. El sábado tuvimos una carrera que parecía normal, pero nos dio un final super apasionante con un récord. 4 safety cars. En realidad ese supuesto final apasionante fue un papelón que quedará para la historia. Empezando con el día sábado, la pole position la había hecho Stoffel Van Dorn, pero para la sorpresa de todos a Stoffel le borraron los tiempos por una supuesta infracción en los neumáticos, así que la pole position finalmente fue de Antonio Félix da Costa. La sorpresa fue Alex Lim con el mejor tiempo en la clasificación normal, pero en la superpole quedó a más de medio segundo por detrás. Nick Debris entró a la superpole y fue segundo, pero tenía una sanción de 5 puestos por el incidente que provocó en la última vuelta de la carrera anterior y largó séptimo. Antes de empezar con la carrera recuerden que esto es Fórmula E y si no hay sanciones no es Fórmula E. Lucas Di Grassi tuvo un stop and go de 10 segundos por cambiar la caja de cambios y Nico Müller un drive-thru penalty por una infracción técnica. Los dos tuvieron que cumplirlas luego de la primera vuelta. Casi de la nada se largó a llover en el circuit, lo que provocó que la largada y primera vuelta sean con safety car. Ya en el primer giro con bandera verde, André Lóterer chocó a Sebastián Buemi en la curva 9. El de Porsche quería defenderse del ataque de Norman Nato, pero de la nada se encontró con el de Nissan. Por causar esa colisión recibió una sanción de 5 segundos y salió el primer safety car por el abandono del piloto suizo. Debris se colocó cuarto con un ritmo de carrera superior al de sus rivales. Volvió la bandera verde y pocos minutos después, cuando faltaban 32, subió hasta el segundo lugar con maniobras increíbles. Era uno de los mejores pilotos de la carrera. Maximilian Gunther no le estaba pasando nada bien. Tenía algún problema en el auto porque estaba perdiendo posiciones, hasta que faltando 24 minutos perdió el control, se pasó de largo en la curva 2 y se quedó en la grava. Por eso salió el segundo safety car. La verde volvió faltando 20 minutos y solo 5 después salió el tercer safety car porque Sergio Sete Cámara se quedó atascado en la grava de la curva 9. Me confundió porque la transmisión no mostró mucho, pero resulta que Mitch Evans lo había chocado por adentro en esa curva 9 y luego los dos pilotos abandonaron. Antonio Félix da Costa estuvo siempre en la punta. Luego del tercer coche de seguridad todavía debía la segunda activación de Attack Mode. Uno puede pensar que por eso va a perder la posición con Nick Debris, pero lo hizo de maravilla y conservó ese primer lugar. El cuarto safety car llegó faltando 5 minutos. André Lóterer tocó de costado a Eduardo Mortara en la curva 1 y el de Porsche se quedó trabado en la leca, terminando esa carrera para el olvido. Ahora presten atención porque viene la mejor parte. Cuando volvió otra vez la bandera verde quedaban dos vueltas de competencia. Nick Debris tenía una cantidad de batería mayor que de Acosta y me comenzaron a aparecer dudas de si el portugués iba a llegar al final o no. Efectivamente no llegó porque cuando entró en la última vuelta el de Mercedes lo adelantó en plena recta principal. Y por favor miren la gráfica cuando empezaba la última vuelta. Muy pocos pilotos tenían batería para terminar y las posiciones cambiaron radicalmente. Nico Müller de la nada estaba subiendo posiciones aprovechando que estaban todos con la batería agotada. Lo mismo Stoffel Van Dorn y Nick Cassidy. Los pilotos de NIO se quedaron literalmente parados en la chicana por falta de batería. Cayó la bandera a cuadros y Nick Debris ganó la carrera del sábado luego de ese final para el infarto. En la pista segundo fue Oliver Rowland y tercero Alexander Sims, pero fueron descalificados. Así que el segundo fue Nico Müller que de la nada apareció ahí arriba y tercero Stoffel Van Dorn. Recuerden que comenzó último y terminó en el podio aprovechando sanciones y rivales quedándose sin batería. Nadie podía entender qué estaba pasando. Al final sólo nueve pilotos terminaron la carrera. Hubo siete abandonos, tres sin batería y cinco descalificados. Locura total. La FIA debería investigar bien qué fue lo que ocurrió, pero seguro tiene que ver con la energía que le quitaron a los coches luego de los períodos de safety car. Menos de 24 horas después del papelón del sábado se venía la fecha del domingo. La clasificación tenía la pista un poco mojada y fue una sorpresa porque todos los pilotos del grupo 4 pasaron a la super pole. Más sorpresa todavía al ver a Jake Dennis haciendo la pole position. El rookie de BMW había hecho el mejor tiempo en la clasificación normal y en la super pole. Ese grupo 4 fue el más beneficiado porque el asfalto estaba prácticamente seco. Por fin la largada fue de parado. Jake Dennis parecía que no comenzaba bien pero pudo mantener la punta y Oliver Tarby le ganó el tercer lugar a su compañero de equipo en la curva 1. Otra vez tuvimos una sanción al inicio. Alexander Sims fue sancionado con un drive-thru penalty por una infracción técnica, al igual que Nico Müller en la fecha anterior y lamentablemente se le terminaron las esperanzas. Alex Lean estuvo muchos minutos pegado por detrás al coche de Dennis. No sé por qué nunca intentó una maniobra de adelantamiento pero fue muy destacable ver que el puntero no bloqueaba y que muy pocas veces tenía algún error ante la presión del poleman. En el primer tercio de carrera, faltando 28 minutos, los tres punteros fueron a activar por primera vez el attack mode. Oliver Tarby estaba cuarto con potencia extra y subió al segundo adelantando a Nato y a Lean, pero Jake Dennis conservó la punta. Luego varios pilotos superaron a Tarby por tener más potencia. Cuando quedaban 17 minutos, Norman Nato le dio un toque de atrás a Alex Lean en la curva 9. El de Mahindra tuvo que corregir y se fue a la grava perdiendo varias posiciones. Por eso le dieron una sanción de cinco segundos al francés que le condicionó el podio. Faltando 12, Lean adelantó muy bien a Sebastian Buemi en la curva 9. Stoffel van Dorn quiso hacer lo mismo por adentro en la 10, pero el de Nissan no le dejó ningún espacio y golpeó el muro. Una lástima por el de Mercedes porque podía luchar por los puntos. Norman Nato sabía que tenía una sanción pero igualmente se dio el lujo de luchar con Lotharer y hasta se acercó al puntero. En la pista terminó segundo pero después de la sanción bajó al quinto lugar. Cayó la bandera a cuadros y Jake Dennis ganó su primera carrera en la categoría eléctrica. Un día casi perfecto para el rookie con el mejor tiempo en clasificación normal, mejor tiempo en la Superpol y victoria. Sólo le faltó la vuelta rápida. Segundo André Lotharer que pudo tener revancha después de una fecha 5 para el olvido. Y tercero Alex Lean. Quizá pudo haber peleado más por la victoria pero es el primer podio del Poleman en la Fórmula E más el punto extra por la vuelta rápida. En general fue una carrera muy tranquila, sobre todo comparando con la de ayer pero se necesitaba la calma luego de un momento tan polémico. Así está la tabla de pilotos. Nick Debris es el puntero con su compañero Stoffel van Dorn por detrás. Los pilotos de Jaguar van a tener que luchar de vuelta por la punta y Jake Dennis se puso octavo luego de la victoria y la pole. En la tabla de constructores el puntero ahora es Mercedes. Aprovecharon a la perfección la competencia del sábado y Jaguar tuvo un fin de semana para el olvido. No sumaron ni un punto. La próxima fecha será en el grandísimo circuito urbano de Mónaco el sábado 8 de mayo con el mismo trazado que utiliza la Fórmula 1 salvo pequeñas modificaciones. Es lo que más estoy esperando ver en esta temporada 7. Mis pilotos favoritos del sábado fueron los del podio. Nick Debris no sólo por guardar energía sino por la remontada que hizo y hablando de remontada, Nico Müller y Stoffel van Dorn fueron desde los últimos puestos hasta el podio, cosa que sólo se puede ver en la Fórmula E. Mis favoritos del domingo fueron Jake Dennis por estar todo el tiempo en la punta aguantando la presión, Alex Lim por remontar puestos a pesar del toque que le dio Nato y Lucas Di Grassi, que nunca lo enfocaron pero comenzó en el puesto 22 y terminó décimo con un puntito. Y hasta acá el resumen de las fechas 5 y 6 en Valencia. Por primera vez vimos a la categoría eléctrica en España con un circuito permanente y fue increíble a pesar del papelón del sábado. Yo sé que la filosofía de la categoría eléctrica es correr en las ciudades pero me gustaría ver más circuitos permanentes para tener variedad y porque nos pueden aportar un buen espectáculo. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como éste. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.